Fue ultimado de un disparo en la cabeza frente mismo a su casa. El cuerpo de la víctima fue encontrado por un funcionario policial que pasaba por el lugar. Comparece al personal de sesión del 15 y encuentra sentado sobre una silla ya muerto con un disparo de entrada de la vista, digamos, en el ojo, sin entrada y salida a una persona muerta. ¿La tarea policial tuvo facilitada porque el homicidio se entrega? En realidad pasaba por el lugar, eso en primera instancia no se determinó y luego cuando me constituí en la 15 se me da cuenta que había un policía que cruzaba por el lugar y percibe que estaba este señor, este señor, sentado en esa silla frente a la casa con la cabeza baja y se arrima, ve que tenía sangre, que tenía un disparo y es el que le pide auxilio a otro policía o vecino que trabaja, creo que en sesión, al segunda y entre los dos llaman al CCUD. La víctima y el victimario, sin antecedentes, ambos eran familiares. Lo que resalta es que ambos no tienen antecedentes, no tienen anotaciones en la comisaría porque por ahí podría haber surgido algún tipo de denuncias o quejas de uno al otro, en realidad no había. Es más, ellos eran parientes, hasta donde eran primos. Según lo que aduce, el móvil sería el enojo del señor por el hurto de determinados efectos del domicilio.